Hola jugadores, espero que el día de hoy se encuentren muy bien y con muchas ganas de acompañarme y conocer que hay dentro de Vilanus, Mischief en Malis. Recuerda que como este y muchos otros juegos los puedes encontrar en Raestormexico.com cuentan con envío a toda la república mexicana y además muchas veces están más baratos que en Amazon. Los links los encuentras en la descripción. Esta es la última expansión de Vilanus, la que ha salido hasta ahorita, ya está anunciada, parece que es como una mini expansión de Venom porque solamente trae ese personaje, pero ahorita es la que tenemos que podemos conseguir, la otra creo que sale como a finales de este año. Esta edición de hecho es de Target, nos la mandó un amigo que se llama Charlie. Como pueden ver desde la portada se trae como una portada deslizante o un slipcover y también lo que cambia en esta edición es la figura de Loki. En esta expansión Loki es el protagonista y aquí lo tenemos en portada. Mischief en Malis es como la traducción travesura y malicia y que va muy acorde a cómo es Loki. Pues bien, este ya es el tercer video de este mes que estamos haciendo temático de Marvel, entonces espero que les esté gustando. Y bueno, vamos a comenzar por el exterior. Creo que sí se alcanza a notar en la cámara cómo brilla. A mí, la verdad, de Villano siempre me ha encantado como sus detalles brillositos, dorados. Entonces viene aquí, de este lado como del lomo, en la portada también. Y también acá. Aquí viene el contenido del juego y los tres personajes que tenemos en esta expansión, o mejor dicho villanos. Aquí está Madame Mask, que igual iré explicando un poquito como su contexto. Loki que creo que ya todos conocemos y es el más conocido de esta expansión. Y pues ya esto tiene su serie, ¿no? Y como en muchas películas del universo de Marvel ya ha salido. Mordok, que también lo voy a explicar de qué va un poquito su contexto, a lo que sé. Y bueno, aquí también vienen las figuritas, o más bien las miniaturas de cada villano. Entonces, esta es la portada deslizante, por así decirlo. Y ya, esto es como algo diferente que tiene. Y además les mencionaba y ahorita lo vamos a ver que la figura, o más bien la miniatura de Loki, en esta expansión es distinta. En la normal es verde. Y aquí es azul. Porque, bueno, no es spoiler ni nada, pero Loki es un gigante de hielo. Entonces, como su forma original, por así decirlo, como en esta edición de Target. Y aquí está de nuevo ya como la caja. Es prácticamente lo que ya vimos fuera, pero ya de color verde. Que eso se me hizo como un buen detalle de que como la forma original de Loki es un gigante de hielo, que sea azul la parte de afuera y lo de adentro es como el Loki que ya conocemos. Y es exactamente como que lo mismo de la parte de afuera. Aquí tiene los relieves en los textos del juego. Y aparte aquí como en el casco de Loki. Entonces, vamos a dar comienzo a este unboxing. Y, bueno, antes de comenzar los voy a invitar a que se unan a nuestro Twitch. Que de repente estamos subiendo partidas. Y la verdad es que se ponen muy, muy interesantes. Entonces, si no se han dado una vuelta que hay en Twitch. Ahorita creo que ya se venció el último que hicimos. Pero regularmente hacemos contenido. Si nos siguen, se van a dar cuenta de cuando les llegue la notificación de que estamos en vivo. De todas formas, en nuestro Instagram siempre estamos anunciando cuando vamos a tener un stream. Y... ¡Ah! Pues es la caja nada más. Y ya, no tiene nada adentro. Bueno, el primero que vemos es el manual. Igual con el mismo diseño y colorimetría de esta expansión. Y, pues ya explica los componentes, los modos de juego. Todo el contenido que tiene. El setup. Y la verdad es que sí tiene ejemplos. Eso también está muy bien. De lo que puedes hacer en tu turno. Cómo lo puedes hacer. Eh... Algo que me gusta es que las expansiones pueden ser autojugables sin depender de la caja base. Como más información del juego, las cartas de villano, las cartas de fate y cartas de acción. Y aquí igual se promociona el juego base. Y en la parte de atrás es como el spoiler. Porque en la caja base venía la sombra de Loki. Y fue la expansión que siguió. Y en este es la del Doctor Octopus. Pero la siguiente expansión que ya se anunció, pero que solo viene uno, es Venom. Entonces, probablemente la siguiente que ya tenga tres villanos de nuevo, sea él el protagonista. Y, bueno, ya dentro de la caja, aquí tenemos de este lado como las miniaturas. Y del otro lado ya está el contenido. Eh... bueno. Primero las miniaturas que creo que es... ¡Ah! Lo más bonito y llamativo de este juego. Espero que se alcance a ver, pero la miniatura de Loki está como... Es transparentosa o transparente, pero parece como si la metieras al congelador y luego la hubieras sacado. Algo así. Que le da ese efecto como de gigante, de hielo, de hielo. Pero, pues, a simple vista parece que está como sucia. O sea, yo sí, pues sí, creo que entiendo el motivo por el que lo hicieron. Pero creo que el resultado no es el mejor. A mí la verdad sí me gusta mucho esa edición. Es que sí parece como que estuviera sucia. Si llegan a hacer como más este tipo de... Como referencias, acabados. Eso sí se agradece. Pero ojalá y tengan un mejor terminado. Aquí esta es la figura de Modok. Que, pues, es la gran cabeza. De lejos parece a Iron Man. Como el casco. Pero, pues, sí está... Está bien. Y se siente como resistente más que la de Loki. Siento. Que está bien porque, pues, es como otro material para que vea el... El efecto, ¿no? Como de hielo. Y por último tenemos a Madame Mask. Esta me gustó muchísimo el color y tal cual como es la máscara. Y aquí tiene dos armas. Que son como... Creo que parecen como espadas. O son espadas. Y no sé. Esta creo que es mi favorita de esta expansión. Así lo voy a dejar. Esta miniatura es la que más me gusta. Ahí sí. Y el color también que es dorado. Porque su... Su máscara es dorado. Es de oro, de hecho. Entonces, muy acorde también el color que eligieron para estas tres miniaturas. Ahora vamos a ir con la otra parte. De este lado, lo primero que vamos a encontrar son los componentes que diferencian como cada... A cada uno de los villanos. Las voy a sacar así sus manuales y sus componentes que los diferencian. Sus tres manuales. Esto me gusta mucho porque ya si hay algo de consultar, aquí rápido. No tienes que irte al manual. Entonces, esto siempre me ha gustado mucho. Y de hecho, esta ilustración de Loki me gusta bastante. Como la pose, Madame Mask también tiene como la ciudad ahí destruyéndose. Y ella ahí como muy perra. Y ya Modok. Listo. Son estas las ilustraciones de sus manuales personales. Y ya cada uno tiene como las cartas que hacen a su... O que les da peculiaridad a cada uno de ellos. Su objetivo. Loki lo que tiene son cartas de multiverso que se pueden colocar en otros dominios. Y le dan beneficio tanto al otro villano como a ti. Entonces, si ellos caen o ellos están en esa parte del dominio donde tú los pongas. Los dos tienen beneficio, pero pues si no te quieren ayudar no van a ponerse ahí. Entonces, esto se me hizo muy interesante de Loki. Lo de la parte del multiverso porque ya lo vimos también en su serie. Y hasta ahorita como en esta parte el MCU. Entonces, actualmente esta expansión está hablando de lo mismo que está pasando. De hecho, tiene a Thor como aliado. Y a Thor como héroe. Entonces, uno es como el hermano de Loki y el otro Thor. Está difícil de vencer, pero pues es como los dos lados, ¿no? Porque pues como que siempre tienen esta relación medio entre que sí, muy hermanos. Y luego ya pues Loki se vuelve loco y así. No loco, pero malo. Hay otro que se llama los diez reinos. Que lo que hace es que te permite poner a Loki en otro dominio. Eso también se me hizo muy interesante como en la parte del multiverso. Y tuviste otro dominio y usar las acciones de ese dominio. Siempre y cuando no esté ocupado por otro. Igual estoy dando como esta explicación. Pero en el tutorial del viernes se va a ver más a detalle. Madame Mask. Bueno, el objetivo de Loki, de hecho, se los voy a decir así rápido. Es ganar y gastar diez mischief. Que son unas como moneditas distintas. Que se ponen como a un lado de su dominio. Y tú las tienes que convertir. Bueno, más bien obtener y luego gastar. Nada más la volteas. Porque tienen un color verde y un color negro. Ese es el objetivo de Loki. De Madame Mask hacer vanquish o vencer a ocho héroes con vendetta. Porque los puedes como vencer de dos formas. Y de hecho, este es de Madame Mask. Y es como una... El tablerito para llevar el conteo de cuántos has matado por vendetta o por venganza. Y por ejemplo, si ya tienes de cero a tres, ganas dos poderes. Cuando usas la acción de activar. Entonces, esto te va dando como también beneficio. Aquí abajo lo dice. Y ya en el ocho, esto también el detalle de que como que se va rompiendo. No, no es como si fuera la arma y se va rompiendo hasta el ocho. Eso está muy bonito. Y ya que llegas al ocho, pues ya, ya ganaste. Y de este lado, pues este es un material más duro. Pero tiene la misma ilustración de las cartas de Madame Mask. Y además, algo que vi en la partida que tuvimos aquí en el próximo turno para probar el juego. Fue que ataca muy a distancia, tiene ayuda de su familia. Tiene varios villanos como Tony Stark, Kate Byshop, Black Widow. Que si están medios... Si le hacen bastante maldad a Madame Mask. Porque ganan más. Sobre todo Tony Stark gana más poder. Kate Byshop no la deja usar cartas de efectos. Y en realidad es como Madame Mask se maneja por efectos. Entonces sí te afecta bastante. También puede atacar a un héroe de otro dominio. Y eso le va sirviendo para matar por contrato, por vendetta. Y además le da poder. Y de hecho tenía un buen de poder. Porque lo usó Nacho y tenía así un montón de poder. Pero también es costoso las cosas que utiliza. Modoc, que sus siglas en español serían como Organismo Diseñado para Matar. Entonces, pues ahí está el dato. Algo así es. Es mi investigación por encimita. Que sí veo el MCU. Pero pues como estos personajes todavía no han salido como tal. No tengo tanto conocimiento de ellos. Y bueno, Modoc tiene también como su tablerito de lealtad. Y como pueden ver es una ficha que se va moviendo. Son cinco. Su objetivo es tener cinco. Y activar el cubo cósmico. En realidad para activarlo necesita tener cinco. No menciona que tenga cinco. Pero la carta del cubo cósmico te lo pide. Entonces es necesario. Aquí viene como el marcador. Y este tracker también es como más duro el material. Y en la parte de atrás está como la cara de Modoc. Como en las cartas, pero ya como más amplio. Como que este sí se adaptó y este no. Pero lo hicieron muy bien. Aquí explica cómo obtener lealtad. Cómo lidiar con otros héroes. Sus especialidades. Y algunas cartas en específico. Y tiene a varios villanos. Yo cuando jugamos sí sentí que. Como que iba muy así. Muy de que un poquito en poquito. Pero de repente pum, se soltó. Y ya era nada más activar el cubo. Y era como de ah. O sea, sí se recupera bien este villano. Bueno, aquí están sus tres cartas de referencia. Y bueno, aquí está tablero de Loki. Primero. Pero pues aquí viene como su frase. Que habla de que es el dios del caos. Aquí vienen como sus distintas locaciones. En su dominio. Su objetivo. Su ilustración. A mí me encanta esta ilustración de Loki. El trono de Odín. Bifrost. Jotunheim. Que es como este lugar donde están los gigantes de hielo. Y el Sanctum Sanctorium. Estas son sus locaciones. Y en la parte de atrás. Pues no vienen. Aquí hay la ilustración de Madame Mask. Que también se me hace muy buena. O sea, como que la ciudad de atrás. Explotando. Bueno, nació como en una familia de... No hay criminales. Pero como de este lado más como mafioso. Y el papá que era como un hijo. Y ya que su mamá la tuvo. Su mamá murió. Pero la dio a otra familia. El papá. Como para que no viviera como en este lado malo. Él como cuidándola. Y ella crece como también como en este lado de mucho dinero. Y así. Y hasta después se da cuenta de quién es su verdadero padre. Y luego. Por algo que pasa con Tony Stark. Ella. Escapa. Y como que explota el... Creo que es como un helicóptero o algo así. Pero le hace daño en la cara. Y por eso utiliza. Esta máscara de oro. Porque tiene cicatrices. Y bueno. Aquí está su frase. Ella es como muy dolida por así decirlo. Y vengativa. Entonces. No sé. Igual no tiene como... Como un superpoder. O sea. Las armas y así. Pero siento que... Si la llevan como a una serie o algo que ya salgan. Tal cual en el universo de Marvel. Creo que puede estar muy interesante. Si la saben manejar bien. Y bueno. Aquí están sus locaciones. Manhattan. Hell's Kitchen. En Faria Castle. Y... Magia Casino Ship. A mí la verdad. Su... Colorimetría que utilizan para ella. Como pueden ver. Es como de azules. Morados. Y... Y naranjas. Está todo como... Se ve como muy bonito. No sé. Como la... La luz que le pone en la ambientación. Y de Loki. De Loki se me hizo muy variado. O sea. Porque tiene como... Pues los... Varios colores aquí. Y así. Pero... Si se pueden dar cuenta. El de Madame Mask. Es como muy uniforme. Y eso creo que sí lo notamos en... Luego luego al abrir el... El tablero. Y bueno. Sigue... Modok. Bueno. Tiene como su frase muy de que... Los voy a matar a todos. Ahí sí. Porque pues ese es su... Para lo que fue creado. Para matar. Y pues es muy inteligente. De hecho. Él... Es como un experimento. Que era como para mejorar la inteligencia. Y sí se logra. Pero un efecto como negativo que tiene. Es que le crece muchísimo la cabeza. Y lo podemos verse como en una sillita. Porque su cabeza se va haciendo más grande. Y su cuerpo ya no puede con ella. Entonces por eso está... En una de esas sillas. Y tiene como... Soporte. Y... La que soporte. También lanza como rayos. Un rayo láser. Pues estaría raro como lo lleguen a adaptar. Pero... Creo que también estaría muy... Puede que esté chido. Pero... Bueno. Aquí están sus... Sus locaciones. AIM. Que es como... Este grupo de científicos. También. Que bien sus cartas vienen. De hecho en todo viene... Estas siglas. El AIM. Es como muy parte de él. Y le ayudan muchísimo. Como estos científicos. Que tienen un traje... Ahorita los van a ver. Un traje como amarillo. Como el de Monster Sink. O bueno. Se me hizo parecido. Pero está como el laboratorio. Bueno. AIM Laboratory. AIM Iceland. AIM Submarine. Y... AIM Warehouse. Bueno. A ver. ¿Con cuál empezamos? Bueno. Modoc. Ahora de atrás para adelante. Su ilustración de la parte trasera de la carta. A mí me gusta mucho como el detalle que le ponen. Por ejemplo. Aquí está el cubo cósmico. Que es su objetivo. Una máquina aquí. Y arriba está la... La cabeza de Modoc. Aquí está como el... Una carta de especialidad. Que le ayudan mucho las de especialidad. Para tener loyalty o lealtad. Esto es un dato. Pero ya en el tutorial se ve más a fondo. De que sus especialidades sí le ayudan bastante. Los científicos. En los que decía. No sé por qué me recordaron al traje de Monster Sink. Pero... Están en todo. O sea. Los científicos. Los... Solder. O los soldados. El cubo cósmico. Cartas de efecto de Modoc. Y también sus ilustraciones están muy... Muy detalladas y muy buenas. Como siempre en Villanus. Vienen varias de Modoc. Ah, también él es muy como de... Que calcula probabilidades y... Muy listillo la verdad. Digo, pues con esa cabeza. Por eso le crece. Luego ya su cuerpecito no puede con él. Prácticamente tiene cartas de él. Y del AIM. Como el ataque también. Este es un efecto. Una científica suprema del AIM. Y son los que le ayudan muchísimo. Aquí está como este... No sé cómo decirlo. Como un... Tubo que también lo veamos aquí. En el cubo cósmico. Este está muy bueno porque... Prácticamente es... Quiere la fuerza igual al héroe. Que le vas a hacer el Vanquish o el ataque. Entonces... Cuesta, pero... Pues lo vences prácticamente al que sea. Unas se repiten. Hay otro que es el líder. También es... Le ayuda mucho a... A Modoc porque le cuesta menos las cartas de... De... Que juegue. Entonces le ayuda bastante. A lo que vi, pues... Como las cosas que requieres. Sí puedes ir descartando para que te salgan. O irte formando de... De bastantes aliados. Para ya después nada más concentrarte en estar buscando las cartas que requieres. Y bueno, aquí están de hecho sus... Sus acciones. Algo que me gustó de la de Loki es que esa acción de activar está abajo. Entonces no te la pueden cubrir. Y sí es muy de ayuda. Para Loki. Aquí en su Fate Deck. Son... Las cartas que pueden ir dirigidas a él. Que pues sí, sí lo pueden llegar a retrasar. Como Eros tiene aquí Capitán América. Creo que está Hulk. Iron Man. Es con otro traje. Silver. Centurión. Y She-Hulk. Que pues ya ahorita muy de moda, ¿no? Porque está en la serie. Entonces... Ah, también tiene su evento. Por ejemplo, sí le afecta porque el evento es de que la lealtad se va a 1 y no la puedes avanzar. Hasta que este evento se cumpla. O más bien se elimine. Es de 8. Pero la recompensa es la lealtad. Se va a 5. O sea, de la nada es muy de 1 a 5. Entonces está... Afecta, pero... Si lo vences, pues sí tienes buena recompensa. El de Loki. Igual en la parte de atrás tiene como su cetro y varios cascos. Que nos habla del multiverso. Y aquí está el trono. Según yo está el trono de Odín. Ah, y aquí tiene como dos iconitos que vienen en sus mischief. Que son estos que se ven chiquitas aquí, pero ahorita lo vamos a ver en los tokens. Él tiene muchas cartas de multiverso. Que aquí está un iconito. Como si tuviera un asterisco. Que es lo que representa a este tipo de cartas. Lady Loki y su multiverso. Tiene varios efectos. Los gigantes de hielo. A mí esta carta en lo personal me conflictúa porque no tiene precio. Solo tiene el símbolo de multiverso. Pero la puedes usar. O sea, no te cuesta nada. Y sí te da un buen beneficio porque pagas dos poderes para ganar un mischief. Que son los tokens que les había mencionado que vamos a ver ahorita. O puedes gastar dos mischief y ganar dos poderes. Y esto es gratis. Entonces se me hace que está muy bien porque... De hecho con una de estas fue que gane, creo. Tiene otros efectos que también le ayudan mucho. Otro de multiverso, King Loki. La carta que les mencionaba de los deas reinas. Que nos permite movernos a otro dominio. Nuestra miniatura. También las especialidades son de gran ayuda. Más gigantes de hielo. Casi Loki lo que no tiene son como aliados. O yo sentí que casi no tenía o no me salían. Porque los que tienen multiverso como tal no son aliados. O sea, solo te sirven para obtener beneficios cuando un jugador se coloque en esa locación. Hay otros ítems que también te ayudan mucho a obtener mischief. Aquí está otra aliada. De hecho son casi ella y otra aliada. O dos, creo. Y los gigantes de hielo. Que son varios, eso sí. Aquí está Lía. Que es como la mejor amiga de Loki. O Loki es BFF. Eso me gusta que he visto que tienen como abajo un poco de contexto de quién es. Bueno, aquí está. Es una aliada y otro del multiverso. El Loki vikingo. Kid Loki me gustó mucho su ilustración y como su mood. Por ejemplo, si un villano está en la misma locación que Kid Loki, gana cuatro poderes esa persona y Loki gana un poder y dos mischief. Entonces, si obtienen beneficios los otros, pero no te quieren ayudar, entonces no van a estar aquí. Verity Willis, que venía o viene en la guía de Loki, ella te deja tener cinco cartas. Pero siempre vas a estar mostrando la quinta carta como de que al principio y ya luego la volteas. Pero pues mientras esté en juego, ya que no esté, pues regresas a cuatro. Acá está otro del multiverso, otro Loki. Otra especialidad y se van repitiendo algunas. O ítems. Aquí está Thor, pero abajo dice Brother of Loki. O sea, es aliado, de hecho. No me acordaba de este aliado. Hay otro aliado más. Bueno, sí, sí, tiene varios aliados, pero no sé, a mí no me salía. Casi. O no, como que no requería tenerlos tanto, creo yo. Sí me atacaban, pero no sé por qué no tenía casi aliados. Estos son de Loki. Es el Fate de Loki. Hay algunos efectos que sí están medio fuertes. O los héroes Heimdall. Thor Odinson está muy fuerte. Lo tienes que ir matando como de dos en dos. O sea, un aliado tuyo, aunque tenga, no sé, tres, siempre le vas a remover dos. Y este Thor tiene seis. Después de que le quites seis, va a quedar en cero y tienes que ya como darle el remate. Pero, pues, si está como de, si te lo ponen, pues, son varios, varios superfights. Varios turnos. Aquí está Odín también como villano. Bueno, más bien como héroe de Loki, que es como tú. Los que te la hacen de Thor. Otro efecto. Está una carta de viento de Ragnarok. Que no puedes gastar mischief. Pero, ya que se cumple, digo, vale diez, pero te deja remover héroes y aliados. Equivalente al número de mischief que ya tengas gastado. Y pueden ser héroes o aliados de todos los dominios. Entonces, pues, ese es el Ragnarok, pero, pues, sí está potente. Y aquí sale Jane Foster también de Mighty Thor como abajo, como su... Y, pues, sí, son personajes que ahorita estamos viendo mucho. O héroes en... Y este es como el Fate Deck de Extra. Que trae como eventos que pueden ser para cualquiera. No vienen marcados con su ícono de a quién podría ir dirigido. Y a quién le haría más daño. Que aquí vienen abajo el ícono de cada uno de los villanos. Y estos son como más generales. Que va más como de... De S.H.I.E.L.D. O sea, son héroes de S.H.I.E.L.D. como tal. Entonces, va como más general. Peggy Carter, Deadlock, Agente 13, Mario Hill. Entonces, aquí están como puros agentes de S.H.I.E.L.D. Deck de Madame Mask. Su iconografía de la parte trasera de la carta. Porque está como tres máscaras arriba. Dos armas, dinero y la ciudad. Entonces, es Nueva York. Tiene varios efectos. Se maneja mucho por efectos, de hecho. Para obtener monedas. Y ya tú decides... O más bien, hay efectos que te dejan matar. Héroes como contrato, pero no te valen para tu vendetta. Que es la parte de aquí que les mencionaba. Que va como creciendo. Que es su objetivo. Entonces, cuando uno... O más bien, cuando Madame Mask va a matar. Le conviene matar más como vendetta. Aunque a veces no se puede. Pero con contrato obtiene también otro... Otro tipo de beneficio. Sus aliados también le... Eh... Le suelen ayudar bastante. Por ejemplo, aquí había una... Bueno, hay otra... Esta especialidad dice que cuando gane poder De una locación que controle, gana... O más, dos poderes. Sí gana mucho poder ella, pero pues también lo... Lo tiene que estar gastando constantemente. Esta es la de... Que puede matar a cualquier héroe de... De otros dominios. Esta está muy buena porque así ella va a matar... Puede matar más. Aunque ella no tenga héroes, por ejemplo, que... Que ya sea, pues a ella le sirve a matar. Pues no hay que ponerle héroes. No importa porque con estas cartas ella la puede matar de todas formas. No son muchas, pero... Pero sí le... Eh... Sí le sirven. Como estas le da más tres de poder cuando ella se mueve a la locación. Y empieza el turno. O sea, sí gana bastante poder. Aquí está de síndicate, de hood... Como aliados. Y algunos ítems. Como ella es muy de armas y cosas así... Pues sí tiene también algo de ítems. Y bueno, aquí está el deck de... El fate deck de Madame Mask. Agentes de S.H.I.E.L.D. Kate Byshop que sí la... Sí la retrasa algo porque no la deja usar efectos. Y pues es... Es como se maneja Madame Mask en su mayoría. Moon Knight. O sea, Kate Byshop. Moon Knight son como de series que estamos viendo ahorita... Recientemente este año. Siento que la expansión... También la armaron así... Que tenga héroes que ya hemos visto. Otros efectos aquí. Le remueven aliados. En su mayoría... Le remueven aliados son cartas de efecto. Hawkeye. Black Widow. Pero como agente de S.H.I.E.L.D. Y aquí están como uno de los... De sus eventos. Este lo que hace es que no le permite hacer vendetta. Pero ya después la... Recompensa es que gana uno de vendetta y tres de poder. Y bueno, aquí está Tony Stark. Que si gana un montón, gana más cinco. Cuando está en el... En el dominio de Madame Mask. Y no puede ganar el juego si está en el dominio. Entonces sí es como de... Es lo que me gusta mucho de... De Villanus. Como te... Te ponen... En aprietos. Las cartas de... De Fate Deck. Del Fate Deck. Pues estos son los que utilizamos como tokens de poder. Los de este iconito. Aquí pues no tiene la base que tiene la... Donde ponerlos. Que es el bien en el juego... Juego base. Y aquí pues nada más los metes en la bolsita. Tienes los más uno y menos uno. Para utilizar cuando se te pida. Y... Estos son los de Loki. Los... Bueno, aquí van a quedar revueltos porque sí son varios. Pero miren. Los de Loki son estos. Los Mischief. Estos se ponen como en la parte... Aquí afuera. Cuando ya te los ganas los pones encima de Loki. Y ya que los gastas lo volteas al lado... De color negro. Y también son varios. Son más de diez. Los que vienen aquí. Estos son como otros tokens... Extras que trae... Esta expansión. Y de hecho ya... Ya es todo. Es todo lo que trae. Y bueno. Esto es todo el contenido de... Marvel, Villanos, Mischief and Madis. Yo como mi reseña general es que en componentes siempre... La verdad que desde el arte, desde referencias, ilustraciones... Todo siempre está muy bien cuidado en todos los Villanos. Y en este en particular me gustó mucho... Como si, sobre esas referencias que hacen en las cartas. Y lo único que sí, no me gustó tanto es la miniatura de Loki. Lo pudieron haber hecho mucho mejor. Como ese efecto de hielo. Pero no está mal. No es como que diga... Ay no, esta la voy a tirar. No, la verdad es que es como... Ah, está bien. Y la otra versión que... Que no es como esta especial, por así decirlo. Que es de color verde. La verdad está muy bonita la miniatura. Y en sí, en su modo de juego, a una partida que he hecho. Que fuimos estos tres villanos más tanos. Yo sentí como esa emoción de Villanos que siempre sucede. Que es que alguno de los cuatro ya está nada de ganar. Y de hecho los cuatro ya iban... Uno ya tenía que ganar. Y ese sentimiento sí lo... Siento que lo reviví con esta expansión. Sobre todo con Marvel Villanos. Porque cuando jugamos el base. Me ha tocado... O la última vez me tocó Taskmaster. Y la verdad es que no sentí ni que estuviera cerca de ganar. Ni como esa emoción. Y con este sí. Entonces creo que... Yo sí, en lo personal. La recomendaría. O sea, está solo para tener esta. Creo que sí... Sí los tres tienen su modo de juego muy bueno. Que puede llegar a estar emocionante. Entonces, si les interesa. Pueden esperar a ver el tutorial. Y checar más a detalle. Cómo se utiliza cada uno de estos villanos. Entonces, esto es todo por hoy. Y nos vemos en un próximo turno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!